Música 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 Aprender la diferencia Música Cuando te mienten en la cara Música Música No saben valorar Música Porque esperar A perdernos todos Si después vas a lamentar Todo lo que te perdió Si después vas a lamentar Todo lo que te perdió Si después vas a lamentar Todo el tiempo que te perdió Música Música Que taparlo Música Todo el tiempo que te perdió Todo el tiempo que te perdió Música Música Música